El gobernador del estado, Rodrigo Medina, dice que aún no ha concluido la limpieza en el río San Juan. Las labores van a continuar por lo menos ocho semanas más. La limpieza del río San Juan aún no está terminada, así lo dijo el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz durante un recorrido por la zona afectada por el derrame de petróleo. A dos semanas y media de que se registra la fuga de una toma clandestina en Cadereyta, Jiménez, el mandatario estatal encabezó una reunión con autoridades federales y representantes de Pemex, donde se evaluaron daños y actualizaron los avances de limpieza en el cauce. Estamos hablando de limpieza al 100%, de todo. Por eso dimos un plazo de 10 semanas, porque tenemos que limpiar, lo decía hace un momento, las orillas, la tierra, es un trabajo detallado al final. El grueso ya se levantó, pero todavía hay sitios, todavía hay lugares en los canales, en las represas que se forman, que todavía presentan contenido de hidrocarburos y ahí tenemos que entrar a arreglar. Por eso, les repito, estamos hablando, por lo que nos comenta Pemex y la gente que está trabajando ahí, que es responsabilidad directa de ellos la limpieza, las 10 semanas, de las cuales ya pasaron dos, prácticamente. Esto lo dijimos el 25 de agosto. Destacó que en la zona se han redoblado esfuerzos y a la fecha el número de trabajadores llega a 561 personas. Explicó que en las próximas semanas se buscará hacer un trabajo manual y detallado. Reconoció que el derrame de petróleo representa un daño para la flora y la fauna del lugar. Sin ser yo un experto en materia de daño ecológico, puedo advertir que lo debe de haber, sin duda lo debe de haber. No lo minimizamos, al contrario, nos duele y por supuesto que tenemos que trabajar para en el menor plazo posible remediarlo y lamentablemente esta afectación lastima a la flora y la fauna. Los daños a la agricultura podrán ser cuantificados hasta la temporada de cosecha esperada para el mes de octubre. Hasta el momento, ningún poblador de la zona ha resultado con alguna afectación en su salud a causa de la contaminación. Actualmente, 35 especialistas en la salud atienden a los habitantes de zonas afectadas. Medina de la Cruz descartó que los residuos de hidrocarburo puedan llegar a la presa El Cuchillo a causa de las precipitaciones registradas y pronosticadas para los próximos días. Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.